Señores con mucho templo, aquí me tienen presente con humildad y respeto Para entregarles mi canto cargado de sentimiento, romántico, original y oyente y súper correcto Mi canto es trasnochador y por demás muy honesto, mi canto canta a la vida, al amor, al sufrimiento Al hombre y a la mujer, al llano de historia y cuento y como si fuera poco a nuestro país completo Deseo que a todos ustedes les plasca lo que contiene, recibanlo con afecto Que su intención es llegar a recorrer el firmamento del mundo y sus lejanías sin ningún impedimento Llegando a sus corazones por medio de lo que interpreto, dejándoles un mensaje lleno de merecimiento Nunca los defraudaré, ante ustedes lo prometo, las cartas están echadas, aquí les dejo mi reto Armado de valentía, transito por esta vía, pasos firmes y lentos Armado de valentía, transito por esta vía, pasos firmes y lentos Tan si muy atento, atento a la mezquindad, la envidia y malos inventos Factores que son frustrantes e impiden el rendimiento Logrando que el noble artista no surja con sus proyectos Tampoco puedo tener en la música un buen puesto Aunque en todo estoy muy claro no me importa el intento Mis metas están fijadas, seguras y organizadas para enfrentar esos retos Sé que la batalla es dura por su difícil trayecto Recuerden que toda causa tiene reacciones y efectos Pero nada me intimida, con fortaleza yo cuento Y un público generoso que apoyará mi talento Sobre todo Guadualito, una de mi nacimiento El cual me llena de orgullo decir que lo represento No El defender mi folclor lo tengo por convicciones porque me plaza hacerlo Al batallón desconectes me sumo pa' promoverlo Con tal que la juventud aprenda a amargo y quererlo Al golpe corre y pasaje con todo tono de dos pueblos La música más hermosa que ha surgido de estos suelos De Venezuela y Colombia con orgullo lo revelo Países entrelazados cubiertos de un mismo cielo Desistiré de esta idea el día que mi ser se muera cuando rana eche pelo Seguiré con mi misión más alerta que el mochuelo Diciéndoles con el hijo de vista no hay que perderlo En la unión está la fuerza, ustedes deben saberlo Desde ahora en adelante todos vamos a ponerlo En donde tiene que estar, en donde se quiere verlo Y así gritar con orgullo se cumplieron mis anhelos